¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cidda Mayoras Max. Como ya sabéis en el capítulo anterior, ya por fin nos pasamos el templo de la Torre de Piedra. Por fin conseguimos ya la espada esta maestra que la verdad que no me la he puesto. La espada del Granada. La espada del Granada. La espada del Granada es la más poderosa del juego, tiene la ventaja de que tiene mayor poder mágico, te pega leches más fuertes, pero tiene la desventaja de que no puedes llevar el escudo cargado con ella. Necesitas las dos manos. Vale, vale. ¿Es una peaza de espada que flipas? Sí, es una peaza de espada que Brody está utilizando para cortar matojos. Y bueno, tenemos un poquito de tiempo, como veis son las 10 y 36 de la noche. Nos vamos a tener que ahora hacer vuelo a la ciudad reloj, recordad que estamos anocheciendo del tercer día. Y tenemos que ir a la ciudad reloj para darle a Skull Kid su merecido. Ya estamos más cerquita de acabar el juego, ha sido un camino largo, pero aún nos han quedado cosas por hacer en pendientes, que no creo que lleguemos a terminar, al menos antes de terminar la historia. Si hemos hecho fuera de cámara, pues hemos copiado el archivo que tenemos ahora mismo, lo hemos copiado en un segundo bloque del juego. Por si acaso. Por si acaso. Nos da por hacer un vídeo más alargado de todas las cosas, aunque nos hubiéramos podido hacer en Zelda. Y nada, vamos a ciudad reloj. Pero bueno, vamos ya de camino a enfrentarnos a Skull Kid y a ver qué pasa. Sí, claro, pero tenemos que esperar que sean las 12 de la noche. Así que voy a coger la organidad del tiempo. Tenemos que esperar a que se acabe el mundo, ¿no? Así que vamos a poner RLI, RLI. Bueno, pues ya... Vamos a intentar que vaya el tiempo de modo normal, que no vaya ralentizado y así no se haga tan largo el vídeo. En ese sentido. Por si acaso, nos hemos hecho con todas las hadas que podíamos. Tenemos cuatro botellas, hemos conseguido cuatro hadas. Pero vamos, que ya las habíamos conseguido en otros capítulos que hemos grabado antes. O sea que por eso no os hemos enseñado nada, porque son las que teníamos. Antes de empezar a grabar, hemos cogido otra en los matojos que hay al lado del punto de guardado con el búho en cañón de Icana, donde estábamos. Y ahora aquí, como ya sabéis, cuando sean las 12 de la noche, que queda ya nada, habrá una serie de fuegos artificiales y podremos acceder a la parte superior de la torre. ¿Alguna vez te ha llegado a las 12 cuando estabas jugando? Sí, de hecho, antes de conseguir la canción del tiempo, la primera vez que tú no estabas, sí se podía... Vamos, llegabas a subir arriba donde estaba Skulky. Lo que pasa es que la canción del tiempo volvíase al primer día. Ah... Sí, no recuerdo mal. Así en A última in extremis, ¿no? Claro, in extremis. Porque si no se acaba el mundo, se acaba el juego. Claro. Así que nada, a ver cuánto le queda. Ahí está, 12 de la noche. Como os he dicho, cinemática con los fuegos artificiales. Y el reloj activa una especie de mecanismo que tiene. Qué chulo, ¿no? Es como una maza. Y hace placa. Pong. Y podemos acceder a la parte superior. Y las puertas son escaleras. Qué bien pensado. Está todo muy bien pensado. Y ahora simplemente pues cogemos. Vamos a ir corriendo. Como veis está la cuenta a través del mundo, por así decirlo. Venga, y aquí subimos, perfecto. Y ya subimos. Sí. Yo me figuro que una vez que ya te enfrentes a Skulky, no habrá cuenta atrás, ¿no? Vamos a ver la cinemática. Hermana. Vale. Pantano, montaña, océano, cañón. Deprisa, los cuatro calles encuentran enteros aquí. Esto salió, digamos, en la primera vez que estuve aquí con los fuegos artificiales y demás. Que te está indicando los cuatro sitios donde nos hemos cargado los cuatro jefes para liberar a los cuatro espíritus. Ajá. No hables de eso, a la estúpida. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. No voy a dejar que las cosas sigan el camino que esperabas. Bien, bien, lo que quieras. ¿No? Sí. Esa es Skulky. Aunque venían ahora no sean capaces de detenerme. Jejejejejeje. Mira hacia arriba. Intenta detenerme si puedes. Vamos, a ver que hace un grito en plan para que venga ya la luna a destruirlo todo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ahora coger la Ocarina y tocar la Oda del Orden. No, era la Oda del Orden. Así que venga. I-R-L-R-I-A. Y con esto lo que conseguimos es que ahora aparezca otra cinemática. Claro, esto al principio del juego no podías hacerlo porque no tenías la Oda del Orden. ¿Cuándo hemos conseguido la Oda del Orden? En este último... No me acuerdo. Venga. Y ahí vienen los gigantes que hablan más lento que el caballo el malo. ¡Oh, oh, oh! Escurrid lo está pasando muy mal. Sí. Realmente. Vengo a un vídeo. Ah, fíjate. Las piedras todas para arriba, claro. Supongo que por efecto de la gravedad de la luna o algo así. Sí, de la luna que está cayendo. No. Qué mal rollo. Ajá. Ah, pero mira. Ve a que aparece el primer gigante. No sé por qué me recuerdan como a mezcla de ranas y saltamontes. Los... Titanes estos. Son sapos humanovides. Vale. Ahí aparece, me imagino, que el tercer espíritu. Tercer espíritu, bien. Que todos son iguales, ¿eh? Sí. Yo me imaginaba que serían... Que cada uno sea distinto. Algunos distintos y tal. Pero no, al parecer. Tan grandes y tan lentos que son, madre mía. Hombre, es que como son grandes, pues son lentos. Imagínate si fueran rápidos. Se cargaban todo a su paso, vamos. Vale. Imagino que estos cuatro acogerán la luna y irán... Tú no le bajas más. Efectivamente, míralo. Ahí, ahí lo tienes. Y enganchan la luna. La verdad es que tiene una sincronización increíble, ¿eh? Los cuatro gigantes altamente sincronizados... Bien, están sujetando la luna. Parece ser que la luna no se va a caer. Sí, depende de si puede con sus fuerzas. No, parece ser que la han parado. La han parado. Ha encontrado hasta la fuerza de la luna con su propia fuerza. Bien. Esa barbita ojil. Sí, es como una especie de... De... Mostacho raro. Lávate los dientes, luna asquerosa. Y dale. Y bueno, y esto dice... Bueno, hacemos algo, ¿no? Ha parado. Lo hemos hecho, ha parado. ¡Hermana! ¡Qué frutos son! ¡Qué bonito! Bien, lo hicimos a tiempo. La llamada a los gigantes funciona con Skull Kid. ¡Eh, Skull Kid! ¿Te has dado cuenta de lo que les has estado haciendo a todos? En plan... Está ya tocando los huevos. Espera, hermana. No seas tan dura con Skull Kid. ¿Cómo que no, macho? Con lo que nos ha hecho pasar, hijo de puta. Dale, ¿por qué le proteges? ¿No estás enfadado con él por haberte golpeado tanto? Claro, lleva razón, oye. Ah, vale. Que porque se sentía solo, ha formado un... El pitostio. Claro, puede hacer un holocausto, tranquilamente. Bueno, no me sentía solo. Eso me daba como excusa crear un puñetero holocausto. Sí, Hitler se debía sentir muy solo también. Estaba intentando destruir a todo a su alrededor. Este no es el mismo niño solitario. No podemos permitírselo. El poder de la máscara le ha hecho hacerlo. Era demasiado para Skull Kid lo controlase. ¿Por qué no se hubiera puesto? Bueno, vale, pero eso no tenía por qué saberlo. Eso es porque no sabe cuál es su lugar. Además de tener una voluntad débil y ninguna fuerza en su corazón. Es un idiota. Está ya es que es muy radical. Vaya, parece que no ha sido capaz de controlar tanto poder. Sí, eso es. Admite tu estupidez. Ahí, ahí, metiendo el dedo en el ojo. Chán, chán, chán. Mira, se mueve como si fuera una marioneta vacía. Un muñeco que ya no se puede usar es mera basura. Ahí se queda Skull Kid y la máscara da por saco. El papel de este muñeco ha terminado. No puede ser, ¿entonces la luna? Digamos que la máscara se va a ir a la luna. Efectivamente. Y supongo que nosotros iríamos detrás de ella, ¿no? Y la luna de repente coge... Consumiré todo. Consumiré, consumiré todo. Qué malo, ¿no? Ah, tengo hambre. Y el gigante dice, hostia, que yo no puedo con todo esto. Ah, esto no está bien. Volvamos, volvamos, deprisa. A la canción del tiempo, a la canción del tiempo. Y tú dices, no. Te transporte más bien. Ah, no. Debes de estar bromeando. No me digas que vas a ir ahí arriba. No puedo hacerlo. Vete tú solo. Me quedo aquí con Tael. Gracias. Yo iré. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Tael? ¿Te has vuelto loco? No quiero seguir huyendo para siempre. Si hubiera sido más fuerte, Skullkin no habría... Los gigantes se siguen quejando. Aquí hay un intercambio de miradas que no vemos porque no tienen ojos, pero... Habrán tenido comunicación mental o algo, dice... Lo entiendo, mire. Después de todo este tiempo, Tael sigue siendo un burrico. Igual que uno que yo conozco. ¿Sabéis, chicos? Ambos sois estúpidos. Gracias. Puta hada. Gracias. Es una maravilla. Este hada es simpática como ella sola. Sí, sí, sí. Que no, que la queremos mucha, Tael, hombre. ¿Qué cojones? Vaya, pues parecía un lugar mucho más inhóspito la luna. ¿De dónde no ha salido tanto césped y tanto árbol? Es muy chulo. Es muy verde. Es muy bonito. Sí, muy bucólico, todo lo que tú quieras. Muy bucólico. Bueno, pues aquí ahora ya tenemos dos opciones. Una, conseguir la máscara de la fiera deidad, que podríamos hacerlo. No hables con él todavía, si quieres conseguir la máscara de la fiera deidad. Vale, pues vamos a guardar el primero partida. Bien, hemos guardado datos. Ahora podemos hacer dos cosas. Una, conseguir la máscara de fiera deidad para que nos sea más fácil a la hora de enfrentarnos a la máscara de Mayora. Mira, muñequitos. No, no, todavía no. Con ese no. Para conseguir la máscara de la fiera deidad tenemos que pasar cuatro pruebas. Tenemos que hablar con estos cuatro niños que tienen las cabezas de los jefes de cada mazmorra que nos hemos enfrentado. Cada uno nos va a proponer una prueba y tenemos que entregarle un número determinado de las máscaras que hemos ido consiguiendo. Esto solamente se puede conseguir si has conseguido las otras 23 máscaras que nosotros ya las tenemos, porque nos hemos ido preocupando de conseguirlas. Esta es la prueba, digamos, más fácil, porque te pide un número menor de máscaras, así que puedes hablar con él. Vamos a conseguir, Brody, ¿qué hacemos? ¿Conseguimos la máscara de fiera deidad o nos tiramos en plan valiente a acabar con Mayora? Vamos a conseguir la máscara de fiera deidad, ya que no hemos conseguido toda la máscara, digo yo. Vale, pues vamos a conseguir la máscara de fiera deidad y vamos a hablar con este. Este tío es el primer jefe. Sí. Ah, qué buen tiempo, ¿verdad? Máscaras, tú tienes muchas. Tú también, ¿no? Serás un vendedor de máscaras, entonces jugaré contigo, así que las máscaras, dame alguna. Sí, tomamos la máscara del granada. Toma, gracias. Eres una bella persona, ¿no? El escondite vamos a jugar. Bien, yo me escondo. Ah, vale. Bien, bueno, pues ahora hemos llegado a esta primera prueba, en la que vamos a necesitar la máscara de Q. Sí, eso parece. Y vamos a tener que ir saltando en plataformas diversas para poder ir. Eso me imagino que es para volver. Sí. Venga, vamos a poner la máscara de Q. Vale, entiendo que lo vamos a tener que subir al remolino ese. Pero antes, mi avista, hay una piedra de la verdad. ¿Vas a probar a hablar con ella? Sí. Vamos a poner la máscara de la verdad. Que era esta. Venga. La piramística responde a la máscara y te habla. Pero sus palabras se vienen en secreto. Parece que los hermanos Gorman usaban la capucha de Garo para sus maldades. O sea, esto es como... Un déjà vu, o sea, ya lo sabemos esto. No, no es déjà vu, es como resumen de todas las cosas que he sido viendo a lo largo del... Sí, eso parece. ...del juego. Vale, supongo que tenemos que ir para allá. Diría que hay que saltar hacia esta. Sí. Me voy a poner... Venga, ven. Ahí está. Después de hacer las pruebas esas que hemos hice la otra vez con los Deku, ya esto ya... Esto ya te da pan comido. Esto es pan comido. Bien, bien, eso está bien. A ver. Hoteado los bichos. Los bichos va a ser más complicado, ¿eh? Mujer de poca fe. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mujer de poca fe, ¿sabes? Yo es que soy una mujer de poca fe. A ver. Venga. A ver, evidentemente estamos casi al final del juego. Pero, ¿a dónde vas? Era de esperar que... ¿A dónde vas? No, no vamos a llegar, no vamos a... ¡Uy! ¡Vamos a llegar de pura coña! Estamos llegando al final del juego y es de esperar que la cosa no sea fácil, evidentemente. Sí, sí, sí. A ver, sí podemos llegar. Vamos a andar justitos, ¿eh? Un poquito arriesgado me parece, ¿eh? Sí, 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 sí. No ha llegado. O sea, a ver, los palos que giran en el medio están para algo. Produit. Pues venga, vamos allá. En fin, que saltes a este de al lado pues lo puedo entender, pero... Ahí está. Ahí está, vale, venga. Ahora ya... Giramos este... No, aún no. Vale, aquí tenemos más o menos el control, así que vamos a ir al bicho este de aquí. Bien, vale. Vale. Y desde aquí yo creo que sí podemos llegar a esa lateral. Ah, no, está un poquito justo, ¿eh? No, 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 no creo, ¿eh? Yo diría que mejor... Ahora. Vamos allá. Ahí está. Lo metemos por dentro. Y no sé yo si salió antes de tiempo. No, mira, una pieza de corazón. Una pieza de corazón. Qué guapo. Pieza de corazón. No sé cuántas llevamos. Vale, vamos a poner la máscara. ¿Qué nos dice esto? Yo te digo yo que este nos va a contar cosas que ya sabemos. Parece que Café y Anju tenían una careta de los novios. Vale. O sea, todo acerca de las caretas. Todo acerca de las caretas que se han recogido. Esto es para que te vayas a pasar el juego, vamos. Sí. No, lo que no tiene mucho... O sea, a ver. Esto no te aporta información que te sea útil, porque todo esto ya lo sabes. Ya, ¿eh? De antes. Tú vas a estar complicado estar aquí, ¿eh? Uf, no sé. Igual deberías saltar al del centro. Vamos allá. Ahora. Ahí está. Madre mía. Y vamos allá, a la aventura. Venga, va. Va. Venga, llega. Venga. Llega. Llega, chiquitico. Uy, qué descastado. Bien. ¿Ha sido más fácil? Sí, no, pero es que te lo he dicho. Esta es la prueba más sencilla. Habla con él. Esa máscara, quítatela. Vale. Entonces, ya te la tienes que quitar y dársela. Me encontraste. Quiero más máscaras. Si tienes un objeto, va a usarla. Pues tienes que darle otra máscara, excelente. Qué gracia, eres muy majo. Bueno. Los niños de las máscaras. Vale. Pues hemos... El niño con la máscara de Odorwa les ha dado dos máscaras al niño de la máscara Odorwa que estaba en la luna. Y luego has jugado con él a escondite. Bien, vale. Hemos jugado con él a escondite. ¿Cuál hacerte una pregunta? Tus amigos, ¿qué clase de personas son? Ya veo. ¿Esas personas te consideran un amigo? Pues... No sabemos la respuesta. Se supone que sí. Bueno. Estamos en los 18 minutos de grabación. No sé si tal vez debería ser recomendable cortar aquí antes de afrontar otra prueba porque previsiblemente van a ser cada vez más difíciles. ¿Tú qué dices, Brody? Deberíamos cortar aquí antes de... Yo digo de guardar partida. Vale. Vamos a guardar partida, eso sí. O sea, ya tenemos una prueba superada de cuatro. Tenemos que hablar con los otros niños que están por ahí dando vueltas. Lo bueno es que aquí no hay tiempo. Pero ya habrá desaparecido el niño, ¿no? O siquiera por aquí dando vueltas el de... No. Ha desaparecido. Ya ha desaparecido, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces vamos a dejar aquí la grabación. Lo siento porque hay que quedar un pelín más corto de lo habitual. Ya sabéis que tenemos al menos una marca de unos 20 minutos, pero seguramente la siguiente prueba vaya a ser más larga y queremos que vaya todo más o menos bien. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta a esas cosas, que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!